¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Ha sido un fin de semana intenso para los socialistas valencianos. Hoy se lo contamos en Seta al Día, esos avales que ya han presentado tanto Chimo Puig como el alcalde de Burjasot. Además, muy pendientes de ese incendio de la Sierra Calderona, lo que ya ha quemado y las buenas noticias que por fin ha sido controlado. La jornada de lunes nos deja también todas estas imágenes. Comenzamos, esto es Seta al Día. Seta al Día El PSPB han presentat els seus avals, superant claramente el número a los que va a presentar Rafa García. L'incendio de la Sierra Calderona está estable. El foc, que ha calcinat 1.300 hectáreas, que ha afectat els municipis de Gato, Basoneja, Altura i Sogorb, está controlat pels bomberes que continuen en la zona, realitzant tasques de refresc per evitar posibles rebrots. José Mayusta, el Monaguillo y Santiago Urián están en el Olimpia de València amb l'obra Taxi. Hem conversat amb els seus protagonistes i ens han confessat que treballar junts suposa un gran exercici de contenció de la risa i que en València sempre els reben amb els braços oberts. Ximo Puig veu el seu número d'avals amb humilitat després de que els seus simpatisants els presentaren a Blanqueries este cap de setmana, superant el número al del seu contrincant, Rafa García. Per la seva banda, avui, José Luis Sávalos ha afirmat que ell no perdria res en el cas que Puig guanyara les primàries. El secretari general del PSPB PSOE i president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat la presentació dels seus avals en el partit, superant el número al seu contrincant, Rafa García. Puig ha afirmat que veu estos resultats des de la humilitat i ha agraït a tots el seu suport. El líder dels socialistes ha assegurat que cal aconseguir que la majoria siga una majoria el més forta possible per a reforçar el lideratge del PSOE. Per la seva banda, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Sávalos, ha declarat avui, en referència a este procés de primàries, que els companys que es presenten busquen el millor per al Partit Socialista i ha negat que ell guanyi o perda alguna cosa en el procés perquè no concorre. Jo no me presento a nada. O me presento. Bueno, lo digo porque si me presento pues tendré que emplearme en ello. Claro, no sé si me están invitando a ello. Yo no me presento a nada. Soy secretario de la Organización Federal, me parece que ya es suficiente responsabilidad y no me presento a nada y espero que no me inviten a medirme en nada. Durant la rada de prensa que ha oferit en la seu de Ferrar, ha remarcat que tant Ximo Puig com l'alcalde de Burgessot, Rafa García, estan intentant fer el millor per a l'organització del PSPB. També avui molt pendents de l'escorts valencianès i de la decisió. Els quatre diputats de Ciutadans, encapçalats per Alexis Marí, passaran a formar part del grup de no escrits amb els drets i privilegis arreplegats en el reglament del Parlament. La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, ha manifestat la seva satisfacció perquè no s'hagi acceptat la petició dels exdiputats de formar grup propi. Els quatre diputats tindran ara dret, entre uns altres, a formar part d'una comissió amb veu i vot o a formular preguntes orals en un de cada cinc plens. Per contra, no tindran dret a constituir grup ni a tenir portaveu. 11 anys després, l'Associació de Víctimes de l'accident de Metro València continua demanant justícia. En un acte, homenatge que s'ha celebrat este matí, els responsables d'este col·lectiu han afirmat que la investigació està en el mateix punt que en 2006. Un monument realitzat a base de rellotges marcan l'estret C03, l'hora en la qual el 3 de juliol de 2006, un convoy de Metro València patia el pitjor accident de la història d'Espanya, sesgan la vida a 43 persones. 43 víctimes que, 11 anys després, segueixen sent recordades pels seus familiars que encara busquen respostes a un accident que, segons Eich, podria haver-se evitat i la investigació del qual està en el mateix punt des de 2006. Seguim amb les mesmes premis, nosaltres volem que s'investiguen totes les possibles circumstàncies, més llà de la velocitat, que se tenen en compte la falta de medidas de seguretat, que FGV, la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, no cumplia la llei de prevenció del risc, no evitou ese risc i, com conseqüència, ocorreu l'accident. Segons Rosa Garroteta, la Fiscalia com la Asociació creuen que el perit que va fer l'informe sobre el compliment de les mesures de seguretat en l'accident de València està inhabilitat per ser el mateix que està imputat en la causa per l'accident de l'Albia en Angroix per no complir les mesures de seguretat i en això basen els seus recursos, pel que opinen que no Terraó en traslladar tota la culpa al conductor del metro. Si ell diu en Angroix que esa medida no era necessària i, com tal, se la ha imputat, és indiscutible que el que va a procurar por tots els medios és defender esa opinió, defender que les mesures de l'Albia no són necessàries i que va estar con traslladar la responsabilitat del conductor. A este acte, que en principi anava a ser algo més íntim, han acudit diputats de Compromís, Ciutadans i Podem, i el president de l'Escorx, Enric Morera. L'Incendi, Casolat, la Serra Calderona està controlada i siguen afirmat, el centre d'emergències, el foc que ha calcinat unes 1.300 hectàrees, afectat als municipis de Gatova, Soneja, Altura i Sogor. Els bombers continuen refrescant ara la zona per evitar posibles reproches. El centre d'emergències de la Generalitat Valenciana ha donat per controlat l'incendi que des del dimecres està asolant la Serra Calderona i que ha calcinat més de 1.300 hectàrees. Les baixes temperatures i l'absència de vent han propiciat que les tasques d'extinció per part de les bombers hagin tingut éxit i hagin controlat unes flames que han afectat als termes municipals de Gatova, Altura, Soneja i Sogorb. A pesar de que la situació està estable, la zona continua en les tasques de refresc per evitar així possibles rebroches pel que els bombers que continuen treballant en la zona han d'extremar les precaucions. El total de la zona sinistrada correspon a un terç del parc natural, el primer desastre mediambiental d'estiu. En la província de València, encara que no totes són zones boscoses, com ha informat José María Ángel, director de Merchències de la Generalitat. Que totes no són de massa boscosa o de arbolado i que viene condicionada per els dictaments de la conselleria. Hi ha zona agrícola, zona que ja no es utilitzava com explotació agrícola. De moment, es desconeixen les causes del incendi. Una de cada tres parcel·les valencianes va a experimentar un sinistre durant l'última campanya de Citrix. La d'enguany no ha fet més que arrancar, però ja ha viscut la seva primera pedrada en dins que podrien ascendir als 7 milions d'euros. Huides de Setele València han pogut conèixer de primera mà quins són els principals problemes d'este sector clau en l'economia valenciana. La climatologia és clau en la producció de Citrix i és que d'ella depèn l'èxit de les campanyes. La d'este 2017-2018 només acaba d'arrancar, però ja ha viscut el seu primer sinistre. Una pedrada que ha afectat a comarques com la Costera, la Vall d'Albaida o Camp de Túria. Tenemos sinistradas alrededor de unas 8.000 parcelas con daños importantes y se prevé una indemnización de más de 7 millones de euros cuando se realizan las valoraciones próximas a la recolección. Per a poder fer front a les pèrdues que generen alguns fenòmens atmosferics com la pedra, la gelada o el vent, és vital comptar amb un segur que s'adapte a les necessitats del sector i així evitar danys irreparables en els camps valencians. Tenemos productos, modalidades que cubren pedrisco, que cubren pedrisco más helada y viento, modalidades que cubren además adversidades climáticas y modalidades que los riesgos van por parcela o por explotación. Y es que desde Agroseguro ha señalat que una de cada tres parceles asegurades va a experimentar un sinistre en la pasada campaña. Este fet ha suposat pèrdues per damunt de 45 millones de euros y afirmen que podría tornar a repetirse. Como este año empezamos con pedriscos en mayo, tuvimos siniestros a lo largo del año. El pedrisco ha sido uno de los eventos presentes en el 2016. Las lluvias finales de año y la helada junto con los vientos nos han hecho que hayamos peritado más de 60.000 parcelas. En els últims anys, Agroseguro ha anat adaptantse a les necessitats que tenen els agricultors, guanyant en flexibilitat i cobertura. Estes característiques han situat a la aseguradora entre les més valorades, superant amunt notable les diferents enquestes de satisfacció que s'han dut a terme en estos últims mesos. València ha viscut el primer cap de semana de rebaixes. Les grans superficies i el xico descomerç ja han arrancat els descontes d'estiu. En casos que arriben fins al 70% de rebaixa, l'Associació Valenciana de Consumidors aconseguen realitzar unes compres responsables i evitar despeses superiors a la economia familiar. Més coses a acostar els punts de donació a platges i zones d'oci per a facilitar l'afluència i aconseguir les unitats de sang necessàries. És l'objectiu de la campanya estival del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Avui s'ha presentat en l'Hospital de la Malvarrosa durant els mesos de julio i agost. A més dels habituals, s'habitaran més de 200 punts en les zones turístiques de costa i poblacions de turisme rural. En 2016, des de l'1 de juliol al 31 d'agost, es van obtenir més de 20.000 donacions que van servir per atendre les necessitats dels hospitals de la comunitat. Ser un llamament a els donants de sempre que puntualment exercen la solidaritat i també aquesta responsabilitat amb la ciutadà de ser donants, que no perdre el hábit en verano i també fer un llamament a els que encara no són donants, pero que es un buen momento en verano para dar ese paso al frente, porque nunca sabemos en qué momento se puede necesitar sangre. Vamos con más temas de actualidad, hablamos ahora de bienestar social, de educación, lo hacemos con la diputada de la Diputación de Valencia de estas dos áreas destacadas, Mercedes Berenguer, buenas noches y gracias por estar con nosotros diputada. Mucho que hablar, pulsamos esta noche sobre lo que se está haciendo en sus áreas que no es poco y le parece hablamos de educación porque se presentaba precisamente recientemente un nuevo plan a los alcaldes y a los concejales, plan de mantenimiento en 44 escuelas, ¿en qué va a consistir exactamente diputada? Vamos a ver, el plan de mantenimiento realmente hay una parte que correspondería a los ayuntamientos, otra parte que a lo mejor es sensible a la consellería, pero realmente lo que hemos querido es colaborar las instituciones para que al final el resultado es que los niños y niñas que van a los colegios estén en las mejores condiciones. La consellería tenía un plan de cómo actuar en las escuelas, en algunas para modificación de una escuela completa, en otras cambios de estructura o ampliaciones y luego había una parte de mantenimiento conjunta con los ayuntamientos y en esta parte de mejoras de eficiencia energética es donde la diputación, hablando con la consellería, llegamos al acuerdo de poder colaborar. La colaboración entre administraciones públicas yo creo que es necesaria. Y sobre todo en un tema de educación. Efectivamente, en educación, en sanidad, en servicios sociales, prácticamente yo creo que en casi todos, pero hay algunos que son aspectos prioritarios en la vida de las personas como son estos y la colaboración yo creo que es que es algo, hay veces que a lo mejor no se ha tenido en cuenta, no voy a entrar en los motivos, da lo mismo, pero nosotros en este momento entendíamos que había que hacerlo. El estado de estas escuelas en algunos casos era alarmante incluso, Mercedes. Vamos a ver, hay algunas, hay concretamente, por ejemplo, recuerdo ahora una de un municipio que tiene 82 años la escuela. Entonces, nosotros vamos a entrar de momento en la eficiencia energética, en las mejoras de cambios de puertas y ventanas para mantener la climatización de los centros, que luego se pueda actuar en otras cosas que haga falta. Pero en esta, por ejemplo, que tiene 82 años, por poner un ejemplo, podéis imaginaros en qué situación estarían. Entonces, eficiencia energética que es evitar calor y frío para los más pequeños. Efectivamente, efectivamente. Esta es la clave. Porque estamos hablando, a lo mejor, de ventanas que tenían muchísimos años, del típico cristal de entonces, que no tiene ningún tipo de aislante, no está en condiciones, o las ventanas o las puertas ya no cierran bien. Entonces, parece que no, pero al final son 7 millones de euros en mejorar las condiciones de nuestros nanos, que eso es fundamental, importante y realmente uno no tiene que pensar a veces, ¿qué otras cosas hago? La realidad está ahí y podíamos colaborar con la consellería y nos pareció excelente la propuesta. Hablamos también de educación infantil y primaria especialmente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando de eso, hasta primaria infantil y primaria. ¿La colaboración con, cómo ha sido esta colaboración? ¿Con la consellería de Educación? La consellería, sí, la consellería tiene la unidad técnica, que es donde han valorado los colegios que podían ser, en qué situación estaban. Evidentemente, no tenía sentido que nosotros decidiéramos una población que a lo mejor ese colegio está para renovar y hacer otro nuevo. Entonces, por eso, la unidad técnica valoró en qué situación estaban los colegios y nos pasó porque ellos van a actuar en más colegios. 44 nos hemos quedado nosotros y nosotros dijimos que sin ningún problema, todo aquello que tuviera que tener una mejora en la eficiencia energética, porque además eso ayuda a los ayuntamientos, porque el ayuntamiento, el mantenimiento de lo que es la calefacción, la ventilación, el tema de mantenimientos de cómo están, areneros, cuartos de baño, todo eso lo asuma el ayuntamiento. Entonces, si la climatización es la adecuada y evitas que haya pérdidas por ventanas y puertas, evidentemente, es un ahorro, efectivamente. Y que imagino que alcaldes y concejales aplauden la medida con satisfacción porque era algo que también reclamaban desde los ayuntamientos. Estaban reclamándolo desde hace muchísimo tiempo, entonces están en este aspecto encantados porque ven que hay algo que se materializa ya y que es posible. Evidentemente, todo el mundo, si pudiera, haría más. Haría más. Pero dentro de las posibilidades de... Efectivamente, pero dentro de estas posibilidades, la verdad es que la mayor parte estaba muy contento. La reunión fue también una reunión técnica para explicar cómo podían hacerlo porque tiene que estar todo adjudicado antes de que acabe el año, pero tienen tiempo material para ejecutarlo con tranquilidad. Nos vamos a los centros sociales porque aquí también se está haciendo un trabajo importante. Mercedes Berenguer, diputada en municipios de la provincia, es también una apuesta muy clara por estos centros. Este era uno de los temas más candentes, creo, en el área, por lo que venían. A veces, normalmente, alcades o concejales a decir necesidades o a solicitar, a ver a qué centros podrían ir, qué podían hacer, porque tenían fundamentalmente pacientes con trastornos intelectuales o con trastornos mentales que no sabían muy bien qué hacer ni cómo poderlos atender. Entonces, al final, eso con la Consellería de Políticas Inclusivas, evidentemente, nos sentamos y se va a actuar en cuatro centros, en cuatro municipios, en Carcaixén, Sueca, Paterna y Giria, y la mayoría son para centros, excepto el de Giria, que es un centro de menores. Actuamente ha habido mucho revuelo con este tema y realmente es uno de los centros imprescindibles que había que llevar adelante. Los demás son centros para personas con discapacidad intelectual, son centros de ingreso y de recuperación para este tipo de pacientes y yo creo que esto es una necesidad. Si los colegios y el tema de la educación es importante... ¿Nuestros mayores también? Porque la mayoría son mayores, preguntamos. Sí, en el centro de menores no y los demás hay de todo, pero mucha gente es más mayor. ¿Qué se basa en estos centros sociales? Es hacer la rehabilitación completa, o la ampliación del centro, si faltaba, o la rehabilitación completa. Porque entendemos que la situación... Por eso han entrado cuatro municipios, estamos hablando de unos seis millones de euros y han entrado la rehabilitación completa de estos centros. Bueno, pues lo iremos viendo, paulatinamente, hasta final de año podremos estar hablando ya de una realidad, de esa rehabilitación, diputada. A final de año tiene que estar la adjudicación de los proyectos, de la obra, de construcción hecha, solicitada, y a partir de ahí era la ejecución, que supongo que irán todos rápido, porque están todos deseando abrirlo y poder ubicar a la gente que está esperando desde hace mucho tiempo estar en un centro adecuado, donde poder hacer además rehabilitación. Bueno, pues es importante también esta apuesta desde el área que dirige Mercedes Berenguer. Estamos en verano, altas temperaturas, nos han dado un respiro, parece que mañana vuelven a subir los termómetros y también desde la Diputación se activa un protocolo de actuación ante olas de calor. ¿Qué se está haciendo, Mercedes Berenguer? Vale, nosotros tenemos contratado en la Diputación con una empresa el tema de teleasistencia, lo hablamos aquí, hemos hablado otras veces. Entonces es un medio, es una posibilidad, tenemos ahí alrededor de 15.000 personas mayores, que son las que están en este momento con la demanda de la teleasistencia y se les ofrece el servicio y pensamos que estas personas, que son las que más problemática pueden tener ante cuando nos viene el calor, nos viene a veces de repente y muchas veces ellos no saben muy bien cómo actuar. Son medidas sencillas, que las dice la consellería, que se habitualmente están o salen en la prensa, pero no costaba nada esperar a que las lean, sino llamarles, hacer una llamada. Todas estas personas se han hecho más de 8.000 llamadas en estos días, hacer una llamada a estas personas y recordarles lo que tienen que hacer, a qué horas deben de quedarse en casa, que si pueden que no salgan de 12 a 6 de la tarde, que se queden en casa tranquilos, si tienen que salir, que vayan con la cabeza cubierta, que vayan hidratados, que beban antes de salir o se lleven una botellita de agua, pero que salgan, que vayan por zonas de sombra, que vayan en ropa ligera. Y luego cuando están en casa también tienen que saber que tienen que bajar las persianas a determinadas horas y refrescar y airear la casa por las noches o de buena mañana para estar en un ambiente fresco. No hace falta que tengan el aire acondicionado. Uno puede conservar el ambiente de la casa con pequeñas medidas, pero es importante porque son las personas que pueden tener menos protección. La comida ya que hacen, la alimentación muchas veces ya no es exactamente la adecuada y entonces pueden tener problemáticas de bajadas de tensión o de mareos que puedan surgir y hay que estar atentos. Entonces hacer estos recordatorios no cuesta nada, lo tenemos ahí, no cuesta nada, simplemente es ganas de hacerlo. Y es una prevención importante para evitar mayores males. Efectivamente. Diputada, la teleasistencia, otra de las apuestas importantes. Ahora mismo, ¿cuántos mayores pueden estar disfrutando, disfrutándonos la palabra, pero bueno, beneficiándose de todas las ventajas? Beneficiándose de ese miedo que es entrar a una persona más mayor, de estar solo, de la soledad, de poder tener, estar conectado a alguien. Pues en este momento estaremos sobre las 15.000 personas, más o menos, atendidas. ¿Va a seguir así? ¿Es la hoja de ruta? ¿A ampliar? Sí, podemos ampliar. En este momento cualquier población que necesite más, no hay ningún problema porque nos queda aún un margen importante, porque normalmente hay muchas veces que las bajas se producen porque las personas ya pasan una situación de dependencia y ya pasan a la consellería. Entonces con esas mismas bajas vamos incorporando gente nueva constantemente. No tenemos en este momento prácticamente lista de espera, pero si quedase alguna población que tiene una necesidad, simplemente nos tiene que llamar y podríamos asumirlo sin ningún problema. Bueno, pues una labor importante también en este aspecto, teleasistencia. Mercedes Berenguer, gracias por haber estado con nosotros. Siempre nos gusta comentar ese gran área de bienestar social y educación. Por cierto, socialista, viviendo las primarias de una manera especial. Mercedes Berenguer. Bueno, sí. Mira, yo llevo muchos años afiliada al Partido Socialista, muchos años ya. No voy a decirlos porque entonces se sabría, se sabría la edad. Llevo muchos años y la verdad que este ha sido un momento ilusionante. Ilusionante después de mucho tiempo que estábamos un poco dolidos de cómo se veía la situación. Y yo creo que esta esperanza de cambio y de participación de la gente es importante. La participación siempre es complicada asumirla, pero es complicada porque al final te veta la posibilidad de decidir tú, de decidir lo que quieres, tienes que compartirlo y consensuarlo. Pero eso a la vez es apasionante. Y la participación uno se la tiene que creer. Y en este momento no hay ningún problema. Hay partidos que no tienen ni la posibilidad de elegir. ¿De primarias el Partido Socialista se lo ha hecho? En este momento el Partido Socialista está, está ahí y no hay ningún problema. Mira, yo he estado mucho tiempo en un ayuntamiento, yo era secretaria general del partido, estaba de concejana en el ayuntamiento y he trabajado conjuntamente con el alcalde para que mejorara su situación y para que mejorara y ganara las elecciones. Entonces, problema no hay ninguno. Con el máximo respeto a todos, al presidente nuestro, a quien se presente, con el máximo respeto se puede llevar todo. ¿La apuesta de Mercedes Berenguer? Vamos a ver, yo me gustaría decirte una cosa. Hay cosas que me molestan cuando hablan de bicefalias. Hay una cosa que hacemos en los ayuntamientos maravillosa que es casar a las parejas. Y cuando se casa una pareja le dices, los dos sois fuertes y los dos juntos podéis hacerlo mejor. También lo decía Benedetti, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Pues eso es lo que digo, dos pueden ser mucho más que dos. Bueno, pues queda claro sus palabras. No hay ningún problema, yo creo que queda claro. Gracias, diputada. Buenas noches. Buenas noches. Buena nit. Anem a mis cosas de actualidad, anem a Canet de Berenguer, porque el municipio de la comarca del Can de Morbedre, Canet de Berenguer, ha viscut días importantes este cap de semana, ha posat punt i final este cap de semana a les seues festes patronals en honor a Sant Pere. Canet de Berenguer va despedir a l'air diumenge les seues festes patronals de Sant Pere, després d'una setmana repleta d'actes taurins i religiosos. No obstant això, aquest cap de semana els festejos han donat pas també a la música i a la gastronomia. La diversió va estar garantida el dissabte a la nit amb una gran rebel·la en la plaça Fèlix, on els joves, principalment, van ballar al ritme dels temes musicals més actuals. Inclús més gent del nucli de la platja, més gent que ha vingut a viure en l'època del boom immobiliari en les afores, se va integrant, s'estan sumant a la festa, estan coneguent la idiosincràcia del poble i això ha sumat a tots els pobles d'alrededor, que sempre han tingut l'acostum de manejar-se, trasladar-se a les diverses festes patronals, fa un ambient molt, molt, molt xulo. El punt final el va marcar la jornada del diumenge amb diverses activitats, però, principalment, per les esperades paelles. La cita va ser de migdia, on els veïns i veïnes d'aquest municipi de la comarca del Camp de Morvedre els van reunir de nou en la plaça Fèlix per a elaborar i degustar, entre amics, el pla típic per excel·lència valencià. Les festes de Sant Pere, com cada any, venen marcades pels bous al carrer, molt arrelats en aquesta localitat de 400.000 habitants, unes festes en honor al seu patró i on s'uneixen la tradició i el folclore amb la diversió. Hi ha gent que li agrada molt el que són les coses, la festivitat de l'Església, hi ha molta gent que participa en els bous al carrer, aquesta nit a la verbena també hi ha molta gent jove, i bé, un poc de tot. Ara, els veïns i veïnes es preparen per a les pròximes festes de setembre dedicades a la patrona de l'Alberge de les Febres i per a organitzar des del pròxim any. I de Canet a la localitat de Marines, perquè també ha celebrat un concert d'agermanament entre la Societat Musical Amarinense i la Unitat de Música del Quartel General Terrestre d'Alta Disponibilitat, amb motiu del 50 aniversari del trasllat del nucli urbàntic al seu actual emplaçament. L'acte va estar presidit pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i la tenenta alcalde del Ajuntament, Manuela Castellano Puig, va resaltar que aquest municipi de Can de Turia té una de les històries més dures, però també de major coratge de la comunitat valenciana. Una alegria poder compartir con tot el poble de Marines un dia tan especial. 50 anys de coratge, d'esfuerzo i d'honradez que han hecho de Marines un poble de convivencia, armonia i cohesió social. Juntos, des del Ayuntament, la Generalitat i totes les institucions, treballem ara i en el futur per millorar la vida dels ciutadans, de les persones i conseguir una societat socialment més avançada. Anem al Teatre José Mayuste, Santiago Urrialde i El Monaguillo estan en l'Olimpia amb l'obra Taxi, una comèdia trepidant que conta la doble vida d'un taxista que ja està casat amb dos dones diferents. Hem parlat amb els seus protagonistes. El Teatre Olímpia de València acull estos dies la representació de l'obra Taxi i que està protagonitzada pels humoristes José Mayuste, Santiago Urrialde i El Monaguillo. Es tracta d'una comèdia en la qual un taxista està casat amb dues dones, la qual cosa li obliga a portar una doble vida. Una trama que per a José Mayuste fa que el públic no pare de riure. És una hora i media, de veritat, de ja, 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 ja. Jo no havia fet mai una comèdia tan divertida com Taxi. I és una comèdia en què el públic es involucra des del minuto a un en la història i lo pasen fenomenal. El trí d'actors, al costat d'altres noms com Javier Lozán o Ester del Prado, que completen el repartiment, confesa que és un luxe poder treballar junts, però que a voltes costat contínua la risa en plena representació. Hay que retenerse i aguantar un poc la risa, moltes vegades. Incluso hi ha una escena on jo he d'estar callat i és molt difícil soportar-lo. O sigui, a veure com estan dicint les seves coses i això, i a més és un privilegi tenir-les delante tots els dies. València és una plaça segura per a aquests actors que afirmen sentir-se molt ben tractats pel públic de sí. Debo ser sincer que a València em sento molt bé perquè el meu soix en tot això és Enrique Fallos, que lleva el teatre magníficament d'Olimpia, i perquè em tracten molt bé la gent i em sento com a mi casa, feliç. Taxi estan en cartell en l'Olimpia de València fins al 9 de juliol. Molt pendents també de les preseleccions i és que la ciutat comença a conèixer les candidates per a l'Acord d'Honor de 2018. Este cap de setmana més de 200 falleres han participat en les preseleccions que se marquen dins del programa de la Fira de Juliol. Mislata, 4 Carreres, Cañamelar i Rusafa han sigut els primers sectors a saber si les seues falleres podran optar a convertir-se en la pròxima fallera major de València. Al llarg d'este mes aniran conèixer les candidates de la resta de sectors per a l'elecció final, que tindrà lloc el pròxim mes de setembre. Un mes després, amb les 13 xiquetes i joves seleccionades, un jurat decidirà els noms de les màximes representants de les festes falleres. Ara sí, tota l'actualitat esportiva amb el nostre company, Diego Martínez, què tal? Diego, bona nit. Bona nit, sí, via. Neemanja Máximo Vic ha sigut presentat com el nou jugador del València Club de Futbol. L'internacional serbi de 22 anys ha estat acompanyat durant la seva presentació pel nou president del València Club de Futbol Anil Murfi i pel director esportiu José Ramón Aleçanko. El midscampista serbi que acaba d'arribar del Campiona d'Europa Sub-21 i procedent de l'Astana de Kazajistán ha firmat per cinc temporades i serà valencianista fins a 2022. El seu objectiu és convertirse en jugador de la primera plantilla i convencer a Isia Marcelino. Agradecer la benvinguda al club, formar parte, està molt content i feliç de formar parte d'aquest equip que foi seu objectiu, formar parte del FC València. Jo puc jugar diverses posicions, juego per l'equip, per l'conjunto i col·lectiu i puc ocupar diverses posicions en la cancha. Puc estar en ataque, en la defensa. A més, la cláusula de rescisió de Máximo Vic serà de 100 milions d'euros. El nou jugador del València Club de Futbol ha interrompt les seves vacances per incorporar-se a la pretemporada valencianista des del primer dia. A més de Máximo Vic, també la major part de la plantilla del València Club de Futbol ha començat avui la pretemporada. Dilluns 3 de juliol ha sigut la data triada per Marcelino García Toral i el seu cos tècnic per arrencar oficialment la pretemporada del València Club de Futbol que ha començat amb proves mèdiques i físiques. Els jugadors que van acabar la temporada el dia 22 de maig aniran incorporant-se progressivament als entrenaments. El pròxim dia 7 de juliol arribaran els jugadors del València-Mestalla que formaran part de la primera plantilla en pretemporada. El 17 de juliol tornaran Diego Alves, Joao Cancelo i Vinícius. Els últims en incorporar-se seran Carlos Soler-Gallà i Nani que faran el vin de juliol.